3. Amigos de campeones, ha pasado el Gran Premio de Singapur después de un receso de dos semanas sin Fórmula 1 y nos ha traído, nos ha dejado una gran carrera. Impulsado tal vez por la lluvia, un vendaval de agua cayó sobre el circuito un rato antes del horario estipulado para la partida de la carrera. Esta se aplazó por más de una hora, finalmente se puso en marcha y desde el arranque el mexicano Sergio Choco Pérez mostró que quería ganar este Gran Premio. Es el rey de las calles, actual, por lo menos sucediendo a otros pilotos que fueron muy buenos en los circuitos callejeros, pero tiene la victoria de Mónaco, primeras filas en carreras como Azerbaiyán y podios también, varias veces, varios años, también en la carrera de Singapur ahora que acaba de ganar y en otras más que en las calles de ciudades permiten que se luzca el piloto mexicano. Hizo una muy buena carrera, lo sorprendió a Leclerc que no largó demasiado bien, tampoco largó bien Hamilton, lo sorprendió Carlos Sainz y se ubicó en el tercer lugar, mientras por atrás el campeón del mundo que había sufrido por un error del equipo que no tuvo combustible suficiente para dar la vuelta rápida o para completar la vuelta rápida el sábado en la cual había alargado desde el octavo lugar. Perdió también, puso un mapa de motor según el equipo Red Bull que no era el correcto y del octavo cayó al décimo segundo en la primera vuelta y ahí empezó a complicarse la carrera de Fertappen. Adelante limpiamente, Checo Pérez dominó prácticamente de principio a fin. En el final, cuando después de usar gomas intermedias durante media carrera, la pista tardó muchísimo en secarse, pusieron las gomas slicks, Checo fue presionado, pero presionado muy fuerte por un Charles Leclerc que quería la victoria. Pero ahí aparecieron los viejos problemas de Ferrari, las gomas empezaron a desgastar, empezó a tener vibraciones y zigzagueos el auto de Leclerc y Checo Pérez hizo una diferencia. Después se supo también que había una penalidad pendiente para Checo Pérez por infringir en dos ocasiones el reglamento del auto de seguridad. Es decir, no mantuvo por lo menos esos 10 lugares máximos que dice el reglamento, se alejó más y por eso los comisarios estudiaron las sanciones que salieron muy tarde después de la carrera. Se le dio una reprimenda, una amonestación por la primera vez que pasó esto con el safety car y cinco segundos por la segunda. Así todo, Checo quedó como ganador porque le había ganado por siete segundos y medio a Leclerc que no lo pudo seguir en las vueltas finales. En el tercer lugar, Carlos Sainz quiso una carrera correcta, no se destacó demasiado pero pudo aguantar también el ataque de Hamilton. Hamilton cayó al noveno lugar por un par de errores, el uno siguió de largo contra las defensas, se pegó de trompa, con su auto tuvo que ir a los boxes, cambiaron la trompa, cambiaron las gomas, después salió y cuando también estaba atacando a Sebastián Fettel, dejó la línea seca, se fue por lo mojado y siguió de largo y perdió con Max Vertappen la posición. Terminó noveno Lewis Hamilton. Vertappen también cometió errores, lo atacó a Norris, bloqueó, se fue de la línea seca, se fue fuera de la pista, volvió, fue a los boxes, cambió las gomas, quedó en el fondo último en la pista y después remontó para terminar séptimo con lo que no le alcanzó para consagrarse campeón aquí en el Gran Premio de Singapur. Seguramente lo va a pelear y lo va a tratar de conseguir la próxima semana en Japón. Para terminar una gran victoria de Checo Pérez, tal vez la mejor carrera del piloto mexicano en la máxima categoría y la revancha va a llegar muy prontito porque en Suzuka se corre el próximo fin de semana. El informe de Fernando Torrello para Campeones Radio y Campeones Web.